Y seguimos en el Senado Nacional porque también se tratará el proyecto de ley de reforma de la ley de abastecimiento. Las cámaras empresariales ya calificaron el proyecto de inconstitucional y ratificaron que recurrirán a la justicia si la iniciativa es aprobada por el Congreso. Al término del encuentro, el denominado Grupo de los Seis emitió un comunicado en el que reafirmaron la importancia de defender los derechos del consumidor en forma activa y asegurar su defensa frente a la competencia del leal para asegurar, dijeron, el funcionamiento correcto del mercado. Pero advirtieron que uno de los tres proyectos enviados al Congreso Nacional, el denominado Ley de Reforma del Abastecimiento, no cumple con estos objetivos sino que establece la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas, fijando márgenes de utilidad, niveles de stock, canales de distribución y volúmenes de producción, entre otros mecanismos de intervención. Este tema también va a ser ampliado en minutos por Fernando Frakelli. ¡Gracias!